Ahora, cuando les digo que la estrella del programa de hoy es la abuela, probablemente pienses, ¡qué fiesta de aburrición! Bueno, estamos aquí para demostrarte que estás muy equivocado. ¡Hola, linda! ¡Tienes que tener hambre! La abuela te ha escuchado alto y claro. Mi espalda no estaba lista. ¡Esos no son rocas ahí! ¡Huy! ¡Abue! ¡No tan rápido! Lo que necesitas es una hamburguesa. ¡Qué elegancia! ¡Mira esto! ¡Eso fue realmente impresionante! ¡Fue en dos segundos! ¡Santo cielo! ¡Esa es mucha ketchup! ¿Lechuga? ¿Carne? ¡Pan! ¡Complétalo con... ¡Ya! Y así es como haces la genialidad de hamburguesa. ¡No me quites la atención de mi nieta! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hora de dulces! ¡Hamburguesas! ¡Dulces! ¡Eso es todo! ¡Adiós! ¡Hora de desafío! ¡Hora! ¡Chocolate! ¡Ah, sí! ¡Elegante! ¡Bien! ¡Tela! ¡Guau! ¡Es hora de ponerse a comer! ¡Mmm! ¡Esos ojos! ¡La delicia se ha apoderado de ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! ¡Ella puede ser salvaje, pero oye! ¡Ni siquiera una abuelita chiflada está aquí para un lío de choco! ¡Ush! ¡Ahora que hemos derretido las golosinas, es hora del gran shebang! ¡Muéstrales, abue! ¿Dónde puedo conseguir abuelos así? ¡Rayos! Ahora que ha cubierto la taza a la perfección con el chocolate, ¡añade leche! ¡Mira cómo se llena este cachorro y ponle un palito! ¡Y ahora tendremos que congelarlo! ¡Qué bueno que la abuela lleve ese refrigerador a donde quiera que vaya! Y para todas sus emergencias de paletas heladas, ¡obvio! ¡Todo había un desastre, pero ahora un desastre sin un bocado de tela! ¡Frotadadad! ¿Ves? ¡Wow! ¡Lo que sea! ¡Ponlo en un sándwich y es tan bueno como el oro! ¡Ten, Rina! ¡Gracias! ¡Tendremos que hacer que este sabor dure! ¡Agrega tu corazón de fresa! ¡Wow! ¡Mírala ahora! ¡Es hora de disfrutar de este súper helado súper fácil! ¡Helado de paleta! ¡Vamos! ¡No puedo esperar mucho más para una prueba de sabor, abue! ¡No tan rápido! ¿Chispas? ¡La abuela tiene años de experiencia! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Mirarrín! ¿Ah? A ver cuál le gusta más a nuestra chica. ¡Tan rico para hacer un pan tostado! ¿Y la paleta? ¡Wow! ¡Ganador, ganador! ¡Siguiente! ¡Pasteles! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenemos galletas y... galletas! ¡Wow! ¡Prueba de sabor! ¡Mmm! ¡Nom, nom, nom, nom! Rina sigue pasando por estos ñams. Ahora volvamos con abue. ¡Oki doki! ¡Las galletas están dentro! ¡Agrega leche! El siguiente paso es mezclar. ¡Sé muy minucioso! ¿Harina? Bicarbonato de sodio y finalmente cacao. ¡Sí! No tengo idea de dónde vino esa cosa. Todo lo que sé es... ¡Los pasteles instantáneos ya vienen! ¡Uy! ¡Casi hecho! ¡Hashtag ojos de corazón! ¡Oh! ¡Ouchi! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Es una belleza, abuela! ¡Mmm! ¡Pero eso no es todo! ¡Oh! ¡Shabalab! ¡Glub! No preguntes. La abuela necesita meterse en su zona de cocina. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Wow! ¡Será mejor que nos pongamos a trabajar, chica! ¡Ah! ¡Tablero de intercambio rata! ¡Ofrece! ¡Nah! Un iPhone. ¡Como si Agui supiera cómo usarlo! ¡Lo que sea! ¡Nah! 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 ¡Ah! ¡Rina se estira hasta llegar! ¿Qué rayos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! Además, un original de nieta. ¡Oh! ¡Cualquier cosa, toma cualquier cosa. ¡Oh! ¡Rina, tú! Genia, tú. Ok. ¡Ven a mamá! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mi bebé! Y ahora, agregamos nuestros toques finales. Crema batida para la victoria. Siempre y para siempre. Siguiente parada. Espolvorea el centro. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oki doki! Cupcakes servidos. ¡Son un éxito! ¡Gracias, abue! ¡Rina, gana! Siguiente tema. ¡Caramelo! Sí. ¿De qué están hablando las tontuelas? Bueno, está bien. ¿Ah? Muy bien, entonces. Pongamos manos a la obra, pasteles de abuela. ¡Ehm! Y me has perdido. ¿Un kiwi? ¿En tu bolsa? Volveremos a la bolsita sin fondo. Volvamos a esta fruta deliciosa. ¡Saca el wiki-kiki! ¡Lo que sea! ¡Rebánalo! ¡Ah! ¿Qué sigue? Cuidado, abuela. Esos son bastante afilados. ¡Cachau! ¡Hm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a freír! ¡Adelante los terrones de azúcar! ¡Derrítelos! ¡Mmm! ¡Perfecto! ¡Kiwis dentro! ¡Mirad! Instacaramelizado kiwi caramelo. ¡Uh! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Hanspen! Todo lo que necesitamos es una secadora. ¡Derrite, derrite, derrítelo! ¿Un popote? ¿Pero qué? ¡Dentro y fuera! ¡Y sopla! ¡Abuelita, mira! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Ok! ¡Para la gran prueba de sabor! ¡Wow! Es seguro decir que los dulces de kiwi, marca registrada Gran Gran, son un éxito. ¿Y ahora? ¿Carabot? ¡Burbuja de caramelo! ¡Es delicioso también! ¡Ah! ¡Rina gana! ¡Hora de garabatos y de licuados! ¡Estoy de acuerdo! ¡Refresco para Rina! ¡Ja! ¡La abuela tiene leche! ¡No hay problema! ¡Vamos a ponerlo en marcha! Plátano fresco y amarillo. ¡Mete todo eso ahí! ¿Otra fruta amarilla? ¡Piña! ¡Cacao! ¡Yepau! ¡Y finalmente agrega la leche! ¡No tengas miedo de ir con todo! ¡Y es hora de mezclar, ¿no crees? ¡Ok! ¡Wow! ¡Ok, abue! ¡Mi licuadora! ¡Tan cerca! ¡Todavía hay que salvar esto! ¡Sacude, sacude! ¡La cucaracha! ¡Ons, ons, ons! ¡La abuela DJ está en la casa! ¡Creo que está listo! ¿Vaso? ¡Ah! ¡Viértelo! ¡Ahora hay algo realmente delicioso ahí! ¡Vualá! ¡Rayos! ¡Ella también quiere hacer una malteada! ¡Refresco azul efervescente! ¡A la coctelera! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Rina? ¡Gomitas! ¡Perfecto! ¡Adentro van! ¡Hielo! ¡Necesitaremos hielo! ¡Y ahora! ¡Rua! ¡Cha, cha, cha! ¡Y ahora! ¡Perfecto! ¡El azul es verdad! ¡Y también los ositos de goma! ¡Pero eso no rima! ¡Hora de enviarlos! ¡Todo listo! ¡Yo! ¡Yo primero! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Hora de malteada! ¡Ah! ¡Oh, lo siento! ¿Sorpresa de plátano? ¡Le recuerda! ¡Un día relajante en la playa! ¡Ah! ¡Abuelita, tú ganas! ¡Tenemos huevos! ¡Ok! ¿Cómo no estás cansada de los dulces, dulces, dulces? ¿Qué? ¡Huevos! ¿Has oído hablar de ellos? ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Abue puede trabajar con eso! ¡Bam! ¿La mandíbula de alguien más está en el piso ahora mismo? ¿Ayuda? Ahora, mientras continúa ese espectáculo de monstruos, también conocido como la cocina de a la abuela, Rin está a punto de preparar una tormenta. De la mejor manera, por supuesto. Palillos de dientes. ¡Adentro! ¡Abuela, mira! Así es como fríes un huevo. Corazón de salchicha adentro. ¡Tú me matas de risa! ¡Ja! ¿Ya has descubierto los secretos del universo, abuela? ¡Ri! ¿Qué tienes? ¡Un beso del chef bien merecido! ¿Qué? ¿Cómo? Las cosas se pusieron reales. Solo hay una forma de resolver este problema de los huevos, según la abuela. ¡Bocina! ¡No te puedo escuchar nada! ¡Cha-cha! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Solución dos! ¡De la más! ¡Ay, ya güey! ¡Huevo ennegrecido con yema de huevo cruda! ¡Creo que me voy a enfermar! ¿Qué otra cosa? ¿Y quieres beber tu creación? ¿Ah? ¡Huevo de plata! ¿Cómo? ¡Música apagado! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Genial! ¡Aquí! ¡Huevos cocidos de corazón por un huevo de plata! ¡Ahora ya hay un intercambio! ¡Lástima que es hora de la prueba! ¡El mío primero! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué emocionante! ¡Disfruta! ¡Ella comió esas salchichas en segundos! ¿No? ¡Au! ¡Oh, we gonna! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Aquí están nuestros bloopers! Déjanos un comentario, presiona la campanita y suscríbete para ver todos los episodios. ¡Nos vemos!